Música ¡Agua! ¡Vamos a ti querida! ¡Vamos a entrar uno! Música Le agradecemos mucho a la gente que viene acá, principalmente la hermana Cristina porque se acuerda de nosotros, acá hay mucha gente necesitada y varias veces ya trae cosas y nos sirve a toda la persona. Gracias a la gente la semana que viene a ayudar acá a los danificados y les doy gracias porque les trae doctores para niños, para grandes. Les pido a Dios para que bendigas nuestro barrio, que se vaya el agua y le protegen a todas las familias de las zonas bajas, principalmente San Vicente. Música 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 No, 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 no. No, no, no.